Por esta razón me encantan los fondos inmobiliarios y recomiendo siempre tener algo de patrimonio invertido acá. Dos formas de ganar dinero con fondos inmobiliarios. Recuerda que los fondos inmobiliarios son vehículos financieros regulados que captan dinero del público, compran un montón de inmuebles, hoteles, edificios, oficinas, casas, apartamentos. Esos inmuebles rentan una plata y esa plata es la que le devuelven a los accionistas iniciales. Entonces hay dos formas de ganar dinero con estos fondos. La primera es a través de la renta que generan los inmuebles. Y la segunda es a través de la valorización de estos inmuebles. En la medida en que estos inmuebles valgan más, se valoricen mi participación dentro de este fondo, va a valer más. Entonces el fondo inmobiliario me va a repartir unas rentas, pero también el día de mañana mi participación va a valer más.